Muy buen día a todas y a todos los presentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este evento que tiene como objetivo la firma del convenio de colaboración en materia de contrataciones abiertas. Quiero saludar al maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Amigos, siempre bienvenido en esta tu casa. A la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ockman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, también buena amiga, que siempre es un gusto tenerte en esta tu casa. Así como a mis amigas, la maestra Claudette Yanel González, comisionada de LIDAIPCRO. Muchas gracias por su presencia. Del diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Gracias, amigo, por siempre estar al pendiente de este tipo de eventos que lo que hacen es fortalecer aún más el trabajo legislativo de esta decimoséptima legislatura. Así como de mi amiga y compañera de bancada, la diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero, secretaria de la Comisión Permanente. De la licenciada Gabriela Mora Castillo, titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo. Sabemos del compromiso que está marcando esta decimoséptima legislatura y que estoy seguro que a través de la Unidad de Transparencia seguiremos con ese firme combate a la corrupción. Licenciado Jesús Antonio Villalobos Carrillo, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, siempre bienvenido, amigo. De la maestra Lidia Rojas Favro, en representación de la presidenta municipal y en su unidad, Lidalia Martínez Hernández. Favor de extenderle un saludo también a la presidenta. El licenciado Benjamín Trinidad Baca González, secretario general del Poder Legislativo. De igual manera, saludo a mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes que eso demuestra el interés que tienen por continuar trabajando de manera unida más allá de temas partidarios, sino como compañeras y compañeros todos de esta decimoséptima legislatura. Amigas y amigos, la firma de colaboración que realizamos hoy es resultado del trabajo coordinado del Congreso del Estado con el INAI y el IDAIPCRO. También, hace unos días, en nuestra visita a la Ciudad de México, nos reunimos con la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, con quien platicamos de su experiencia en el combate a la corrupción y el fortalecimiento en transparencia. Asimismo, de seguir trabajando y colaborando juntos para transparentar el servicio público y combatir la corrupción en nuestro Estado. Como parte de los compromisos, surge este convenio en materia de contrataciones abiertas que busca establecer las bases y los mecanismos de colaboración para que de manera conjunta el Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y el Poder Legislativo del Estado lleven acciones a cabo para la divulgación y el uso de la información abierta, accesible y oportuna sobre las contrataciones públicas que realicemos. Esto siempre, como lo hemos externado, para fomentar y construir el Parlamento abierto que todos queremos. Sin lugar a dudas, esto servirá para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar en las contrataciones con el fin de mostrar los resultados. Por ello, se trata de un avance muy significativo toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para recuperar y generar confianza con los ciudadanos de Quintana Roo que a ellos nos debemos y por ellos estamos aquí. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama, con gran determinación y gran tenacidad se están consolidando y mejorando las acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas con el firme objetivo de combatir la corrupción. Desde el Congreso de Quintana Roo como legisladores nos sumamos a la transparencia y la rendición de buenas cuentas a la sociedad porque son principios bajo los cuales nos debemos guiar en nuestra acción como legisladores para generar confianza, generar credibilidad y representar de mejor manera a los ciudadanos que nos eligieron. Amigas y amigos, esta firma de colaboración con el INAI y el IDEIPCRO busca establecer las bases y los mecanismos para transparentar los contratos que el legislativo realice. Estoy seguro de que esta colaboración que hoy se consolida nos servirá para ser más eficientes en el combate a la corrupción. Por ello les pido que sigamos trabajando juntos para hacer del servicio público una actividad más abierta y responsable a la ciudadanía. Trabajaremos para recuperar y generar mayor confianza en la ciudadanía que a ellos nuevamente nos debemos todos. Así que enhorabuena por esta firma y muchas gracias a todos ustedes. Y es así que con estos aplausos agradecemos este mensaje de bienvenida del diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable Décimo Séptima Legislatura de la Junta de Gobierno